Para tejer este scrunchie vamos a estar utilizando hilo Belbel, es bastante suavecito como pueden observar en pantalla, tiene un grosor de 3 milímetros, voy a usar un crochet de 6 milímetros, tijera, aguja lanera y por supuesto un colet o una cola como ustedes le digan, acá se las voy a mostrar. Lo primero que voy a hacer es enganchar así por la parte de adentro, puede ser con una cadena al aire o simplemente haciendo un nudito de esta manera, de las dos formas va a quedar bien asegurado, acá entonces hacemos un nudito bien apretado y luego introducimos el crochet por la parte de adentro del colet o cola, no sé, escribamos en los comentarios como le dicen. Hacemos una cadena al aire y comenzamos a hacer puntos bajos alrededor y para no deformar, para dejar esa forma exacta del circulito que tiene el colet vamos a tratar de no estirarlo, sino hacer los puntos bajos así tal cual como lo ven en pantalla sin estirar el elástico del colet. Entonces simplemente hacemos puntos bajos, aprovechamos y escondemos esa hebra que quedó suelta cuando anudamos y por la cantidad de puntos bajos que tienen que hacer no va a ser algo exacto porque esto va a variar según el tamaño que ustedes escogieron del colet. Entonces lo importante es que tapen todo alrededor, que quede bien cerradito con los puntos bajos y una vez que ya no se vea nada del colet allí vamos a cerrar con punto deslizado, igual se los voy a mostrar ahorita más adelante cuando ya termine de taparlo todo por completo. Gracias. Gracias. Y a esto es lo que me refería que tiene que quedar así todo tapadito con puntos bajos y ahora sí podemos cerrar con punto deslizado, nos ubicamos en el primer punto bajo que hicimos y hacemos punto deslizado. Perfecto, entonces aquí ya tenemos la base para comenzar el diseño de nuestro colet, lo primero que vamos a hacer son tres cadenas al aire, uno, dos y tres, seguido de esto hacemos tres cadenas más. En total vamos a tener seis cadenas al inicio, tomamos lazada y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto, que sería nuestro primer aumento con esas cadenas que quedan así al aire. Luego hacemos tres cadenas al aire, nos posicionamos en el siguiente punto y hacemos un punto alto, nuevamente hacemos tres cadenas al aire y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto para formar un aumento de punto alto con esas tres cadenas al aire. Entonces esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta, entonces esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Hacemos tres cadenas al aire, nos pasamos al siguiente punto para tejer el punto alto, volvemos a hacer tres cadenas al aire, tomamos lazada y en ese mismo punto hacemos un punto alto y ya formamos el siguiente aumento. Esto es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta. Esto es lo que vamos a estar repitiendo y va a quedar esta forma. Recuerden que para que quede así las onditas tenemos que hacerlo con aumentos, si a ustedes no les gusta tanto así que quede tan abundante, que se vea así como muy voladitos. Lo que pueden hacer es tejer puntos altos sin aumentar, ya ahí como que va a quedar más sutil las ondas, esto es algo opcional, si ustedes quieren que quede más relajado, que no se vea tan abundante. Gracias. 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 Y cuando lleguen al final, cuando ya hayan tejido el último punto para cerrar, vamos a hacer tres cadenas al aire, uno, dos, tres, nos ubicamos en estas cadenas que hicimos, perdón, que hicimos al inicio y nos ubicamos en la tercera. Ahora, introducimos el crochet y hacemos un punto deslizado y luego una cadena al aire para asegurar, apretamos bastante y podemos cortar la hebra. Ahora, con ayuda de nuestra aguja lanera, preferiblemente que sea así de metal y punta redonda, vamos a esconder esto dentro del tejido, nos vamos a ir pasando por las cadenas que tenemos acá, hasta llegar al inicio donde hicimos puntos bajos. Allí es donde vamos a terminar de esconder toda la hebra. Esta es una manera de esconder esta hebra y que quede todo bien asegurado, pero también hay otra forma que puede ser dejando esa hebra que teníamos al principio, ¿se acuerdan? Que escondimos por debajo de los puntos bajos, entonces dejamos esa hebra suelta y luego coincidimos con la última que cortamos y hacemos varios nuditos y escondemos y terminamos de cortar. Pero igual se los voy a explicar en otro tutorial para que sea más clara la explicación, pero esta también es una forma de esconder la hebra. Y aquí lo que hacemos es cortar la hebra sobrante y tenemos ya listo el scrunchie. Mira qué bonito, me encanta que quede así bastante abundante. Espero les haya encantado la explicación y sobre todo el resultado final. Yo siento que esto es una excelente opción para poder vender ya que se hace súper fácil y podemos hacer bastantes en un día o simplemente para regalar o usarla a nosotras mismas. Se ve muy bonita en el cabello, de hecho hasta así usándola en la muñeca se ve muy linda. Ya para el siguiente tutorial les voy a estar explicando cómo hacer este colette que no es tan abundante como este, pero igual tiene una forma bonita así con ondas. Y por supuesto me gustaría saber qué les pareció este lindo proyecto, escríbanmelo allá abajo en los comentarios. Si este contenido ha sido de gran valor no olviden dejarle un like para saber que es así. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.